Hace unas semanas me mudé a una nueva aldea, pero aunque los aldeanos celebraron mi llegada, no fui el único nuevo vecino. Y es que mientras yo construía mi nueva casa, una bruja hacía exactamente lo mismo en la otra punta de la aldea. Y la verdad, los aldeanos no estaban muy preocupados por los nuevos vecinos hasta que... algo ocurrió. Y es que una noche la bruja robó la gran campana de esmeralda de los aldeanos, el mayor tesoro de mis vecinos de gran nariz. Por ello, los aldeanos me han pedido que rescate su campana de las garras de la bruja. Es más, si logro recuperarla, no me cobrarán más por vivir en su aldea. Sí, como habéis oído, me cobran una esmeralda por cada día que mi casa está aquí. ¡Menudos listos! Así que chicos, nos equipamos y preparaos, ya que hoy toca luchar contra brujas. Pues efectivamente chicos, los aldeanos de esta bonita aldea, como veis, están enfadados con uno de los nuevos residentes de la aldea. Que, por cierto, por suerte para mí, no soy yo. Y es que como ya sabéis, la bruja que se mudó a la vez que yo a la aldea de estos señores, ha decidido robarles la campana. Y como veis, pues ahora solo queda el suelo donde estaba colocada. En principio, encontrar la casa de la bruja, como veis, no es muy difícil, ya que literalmente la ha construido al otro lado de la mía. Eso sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo demonios la bruja os ha robado en la campana si ni siquiera tiene en su casa un cofre? ¡A mí que alguien me lo explique! Vale chicos, por la información que me acaba de dar el granjero, supuestamente la casa de la bruja tiene una sala secreta, ya que él la ha visto. Pero dice que no tiene muy claro cómo demonios la activan. Lo único que sabe es que cada día le falta más agua en el huerto. Así que lo único que se me ocurre es que para abrir la sala secreta tengamos que meter agua en el caldero. Así que vamos a probar. Así que colocamos un cubito por aquí. Vale, algo acaba de sonar. Puede que hayamos abierto alguna sala secreta. ¡Ostras! Vale, este pilar se ha movido y efectivamente aquí tenemos algo. Espada en mano, como siempre, bajamos por las escaleras y ¡ah! Vale, sabía que iba a haber alguien esperándome aquí. Oye, ¿sois unos liantes? ¡Eh, eh! ¡Que esto es bullying! Vale, estos deben de ser los secuaces de la bruja. Así que ahora que están todos eliminados, ya podemos empezar a buscar esa campana. Vale, analizando la casita secreta de la bruja, veo que por aquí tiene soportes para pociones. Obviamente en algún momento o en algún lugar tiene que fabricarlas. Por aquí veo que tiene atriles y un montón de librerías. Una bruja culta. ¡Me gusta! Por aquí nada y en estos cofres nada nos encontramos lo mismo. Más cosillas como polvo de blaze, más polvo de blaze, patas de conejo, frascos con agua. Que son las cosillas que la bruja necesita para fabricar sus pociones. Pero mirad, ahí tenemos a la bruja, la cual no podemos ir a pegarla. Y mucho peor, mirad lo que tiene aquí. ¡Aldeanos encerrados! Tranquilo señor aldeano, no te preocupes. Voy a sacarte de ahí, sea como sea. Aparte de esa puerta que no podemos abrir, tenemos por aquí dos puertas de hierro con palancas, con zombies, cosa que la verdad no me apetece cruzar. Y por aquí otra puerta, pero que tiene un cartel y pone no entrar sin pociones. Es decir, me va a tocar fabricar pociones. Pero bueno, vamos a hacer esto súper rápido. Pillamos polvo de blaze y lo metemos en los soportes para pociones. ¡Listo! Ya van a funcionar. Rápidamente pillamos unos cuantos frascos de agua y los vamos a colocar en los soportes para pociones. ¡Listo! ¡Pillamos del huertito que tenemos por aquí, verrugas avisales para las pociones! ¡Hombre! ¡Hola señor pollito! ¿Hay algo que quieras decir? Suscríbete al canal de Carlos Casin y revienta ahora mismo el botón de me gusta. ¡Es una orden! Eh, raro, la verdad que sí, pero yo por si acaso haría caso al pollo. Y viendo los materiales que tenemos en los cofres, los cuales como hoy voy a pillar unos cuantos, creo que tengo que hacer literalmente tres pociones. De salto, cuerpo inífugo y probablemente de invisibilidad. Colocamos en los soportes verrugas del nether para transformarlo a los frascos de agua en pociones sin efecto. Ahora este soporte, una pata de conejo. A este, una crema de magma. ¡Listo! Y a este, una zanahoria dorada. Ya tenemos las pociones de salto, pero voy a colocar polvo de piedra luminosa o polvo de glowstone para que sean de nivel 2. Así se le tenemos mucho más. A estas de visión nocturna, por si acaso, las voy a colocar un ojo de araña fermentado y voy a hacer una de invisibilidad. ¡Y listo chicos! Ya tengo poción de super salto. Tenemos poción de cuerpo inífugo y por aquí, poción de invisibilidad. Espero que con esta sea más que suficiente para entrar en esta sala. Así que le abrimos la puerta y que empiece la fiesta de los puñetados. Bueno, mejor dicho, de los espadados. A ver, sois solo tres zombies. No podéis conmigo. Vale, y ahora aquí, ¿qué tengo que hacer? ¡Ah! Subir a esa puerta. Creo que va a ser complicado. Así que para saltar nos vemos el frasco de poción de salto 2. ¡Y listo! Ya hemos llegado a la puerta. ¿Dónde me cago en todo? Tenemos aquí un magma aquí. Fuera aquí, compañero. Vale, ahí tenemos otro. Antes de que me lance a la lava, me voy a ver la poción de cuerpo inífugo. ¡Y listo! Ahora ya puedo luchar sin miedo a que me queméis, compañero. ¡Ay, qué chiquitos! Seréis bonitos, pero lo siento, tengo que acabar contigo. ¡Ja, ja! Ahora que no estamos en llamas, me cago en todo. ¿Pero qué era eso? Vale, chicos, ¿habéis visto lo mismo que yo? ¿Eso era un Gairon Golem como esquelético? Creo, chicos, que precisamente para ese bicho me gritaba esto. ¡Glug, glug, 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 glug! ¡La poción de invisibilidad! Eso sí, voy a quitarme la armadura de diamante. Si no, no voy a ser invisible. Ahora sí que podemos abrir la puerta y poco a poco intentar pasar sin tocar ni acercarnos mucho al golem de hueso. ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ha funcionado a las mil maravillas! ¡Hasta luego, compañero! Vale, ¿y aquí qué tenemos? ¡Oh! Vale, más zombies. No pasa nada, no me están viendo. Voy a atacar a los zombies. ¡Me cago en todo! Por la espalda de vivir ya que soy invisible. Pero bueno, no me ven hasta que no le reviento la cabeza. ¡Listo! Ahora ya me puedo volver a colocar mi armadura. Eso sí, digamos que soy un poco translúcido. Y todo esto nada más irá menos que para activar esta palanca. Así que, ¡clic! Vamos a por ello. ¡Y listo! ¡Vámonos de nuevo a la sala principal a ver qué hemos hecho! Eso sí, mucho cuidadito que este señor no me vea. Mejor me vuelvo a quitar la armadura. ¡Ti-tiri! ¡Hasta luego, caballero! Vale, vamos a ver qué ha pasado aquí. Efectivamente, chicos, una de las lámparas se ha encendido. Así que me imagino que consuelte al abrir, al encender la segunda lámpara, podamos partirle la cabeza a la bruja ladrona. Pero claro, para ello ya habéis visto que va a tocar un poco de PvP. ¡Así que abrimos las puertas y que comience la batalla! ¡Ajá! ¡Señores zombies, os pillé desprevenidos! Soy yo, esta sala apenas tiene algo de sentido. Tenemos aquí una pared de grama que espero que no tenga que cavar y nada más. ¿Para qué sirve esto? ¡Me cago en todo! ¡Vale! ¡Se acaba de romper y han salido un montonazo de zombies! Oye, ¿pero qué hacen estos con piedras? ¡Que sois zombies constructores! ¡Ja, ja, ja! ¡No sois suficientes poderosos como para luchar contra mi espada! ¡Listo! Eso sí, ahora lo único que hemos conseguido es encontrar una pared de arena. ¿Y esto para qué sirve? A ver, vale, para que se vuelva a abrir y tengamos por aquí más monstruos. ¡Venga, vamos, va, que se reviente la siguiente! ¡Ahí está! ¡Uh, mucho cuidadito que estos ya van un poco más equipados! Llevan armadura de hierro y todo. Lo primero, cargarme a los zombies. Y lo segundo, quedarme aquí a observar cómo estos dos esqueletos han decidido luchar uno contra el otro. ¡Perfecto! Pues hoy vamos a descubrir quién es el que tiene peor puntería. Vale, perfecto. Aquel está jugando con desventajas. Se ha quedado atrapado en una tela de araña. ¡Venga, chicos! Ahora todo el mundo en los comentarios a ponerle quién creéis que va a ganar. ¿El esqueleto de la izquierda o el de la derecha? Este me acaba de atacar a mí, ¿eh? Acabas de perder un disparo. ¡Hola, señores! ¿Tenéis alguna intención de moriros? Porque esto se está volviendo un poco aburrido. ¡Va a mirar a tomar por saco! Casi que mejor me meto yo en la pelea porque si no, no acabamos nunca. ¡Ale! ¡Listo! ¡Venga, venga! ¡La siguiente pared! ¡Ahí está ahí! Espérate que si no quería esqueletos, ahora tengo unos pocos más. Eso sí, estos son un poco loquillos. ¡Van montados en arañas! ¡Fuera! ¡Fuera, esqueleto! ¡Libertad para las arañas! ¡Hoy me he cargado esa! ¡Perdón, perdón! ¡No sabía que era tu amiga! ¡Lo siento! A ver, en verdad nunca me gustaron las arañas. Tengo aracnofobia. ¡Venga, venga! ¡Que reviente la siguiente pared! ¡No tengo miedo a nada de lo que aparezca excepto los Wither esqueletos super chetados! Vale, muy bien. Tengo que ser el dios del arco y mantener el corredor a distancia, cosa que no se ha podido. ¡Hala, tú! ¡Pero que estoy en llamas! Vale, me gustaría a mí saber por qué estos señores tienen una espada indifuga. ¿Quién os la ha dado? Y sobre todo, ¿quién es el herrero que suministra a esta bruja? Porque, madre mía, chiquitos objetos que venden. ¡Uh! ¡Un casquito! ¿Será un casco interesante? Maldición de ligamiento y 13 de durabilidad. Muy bien, buen tesoro. ¿Spoiler? No. ¡Madre mía! ¿Cómo se nota que esta era la habitación de los Wither esqueletos? Tienen dos cuadros de su papi. Pero bueno, activamos la palanca. Ahí está. Y vamos a ver si se nos ha iluminado la otra lámpara y ya podemos reventar la cabeza a la bruja. A ver si efectivamente se ha iluminado y... ¡Ostras! Vale. Efectivamente, no solo se ha iluminado, sino que se ha abierto la puerta. ¡Brujita llegó! ¡Tú hora! ¡Señora bruja, voy a liberar a mis aldeanos! ¡Esto sí, eres una alianza! ¡Acabas de generar zombies! Vale. Creo que... Sí, efectivamente, cada vez que me cargo un zombie, genera otro. Así que va a haber que ir directamente a por la... ¡Ah! Que se llama usted la bruja tóxica. ¡Interesante! ¡Señor zombie, prepárate para morir! ¡Me cago en todo! ¡Dejadme en paz! Que yo lo que me quiero pegar es con la bruja. ¡Contigo no tengo ningún problema! ¡Ostras, estora que me elimina! Vale. Creo que voy a tener que comerme esta manzanita dorada. Y ahora sí que sí luchar como un campeón contra la brujita. ¡Ven aquí, hombre! Ven, luchemos en tu habitación. ¡Mira, estoy saltando en tu cama! Vale, vale, vale. Ya le hemos quitado prácticamente. Ahora sí que sí, la mitad de la vida. Y hemos conseguido hacerle la táctica que yo llamo de la esquina. ¡Ahí no te mueves, compañera! ¡Triendo la cabeza! ¡Tú lanzarás pociones! ¡Pero adivina quién puede lanzar flechas! ¡Los esqueletos! Y efectivamente, Carlos Castle, el arquero de Minecraft. Y ya lo siento, pero para el último golpe ¡Pam! ¡Se lo damos cuerpo a cuerpo! ¡Fuera zombies! ¡Ahora sí que sí! ¡Bruja derrotada! ¡Olé! ¡Vamos! Acaban de iluminar los cofres. Y aquí que tendremos... Espero que tengamos un buen tesoro. ¿Cuál abro primero? Este que tenemos por aquí guarda... ¡Uh! ¡22 diamantitos para mí! ¡Cuatro pedazos de manzanas doradas encantadas! Y un tótem de inmortalidad. ¡Me gusta! Y por el otro cofrecito nos encontramos... Efectivamente, los dos bloques de Esmeralda, la campanita y las vallas que los aldeanos habían perdido. También os digo, estoy bastante seguro de que el mayor drama seguro que lo tenían por los dos bloques de Esmeralda. Pero bueno, listos. Ya podemos colocar a los aldeanos su campanita. ¡Ostras! ¡Es que se me olvidaban los aldeanos! ¡Venga, venga chicos! ¡Las puertas ya están abiertas! ¡Ya podéis salir! ¡Corran, corran, corran! ¡El último se lo come un creeper! Bueno, un zombie. ¡Pero en la otra dirección, muchacho! Y ahora sí que sí, para felicidad de los aldeanos, bloque de Esmeralda por aquí. Bloque de Esmeralda por aquí. La estructura de vallas de roble. ¡Ahí está! ¡Y la campanita! ¡Perfecto! Eso sí, vamos a ver si funciona. ¡Tontolón, tontolón, tontolón, tontolón! ¡Ups! Vale, creo que les he asustado. ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, el pillagers! ¡Que era solo una prueba! ¡Señor aldeano! Como ya has podido ver y oír la campana ya está en su lugar. Así que ahora espero que tú hayas cumplido tu parte. Ya estás... ¡Hasta luego! ¿Ya estás suscrito al canal? Sí, tú también. ¿Ya has dado me gusta al vídeo? Sí, tú. Ese tiene pinta que no. Pero bueno, el trato había sido contigo. Así que listo. Así me gusta. Yo, aldeano, me voy a la mina que todavía está el sol arriba. Y un aroventurero nunca para. ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Chavales! ¡Vengale! ¡A minear!